El candidato a concejal, Matías Chale, brindó su análisis luego de los resultados de las PASO en Cañada de Gómez y también lo que dejaron las mismas a nivel provincial y nacional. Bueno, nosotros estamos muy satisfechos con el resultado, muy contentos. Primero quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó nuevamente, más de 3.000 cañadenses, 3.100 cañadenses, que nos han dado su voto de confianza y también agradecer a todos los que estuvieron trabajando ayer en las escuelas, los fiscales, todas las mesas, las autoridades de mesa, los directivos y a la gente que tuvo la paciencia porque fue muy lento la votación y el escrutinio también, que se quedó, que votó, no vi el porcentaje final, pero más del 70, entre el 70 y el 75% de los cañadenses asistieron a votar. Así que, bueno, en eso estamos muy satisfechos. Y en cuanto al resultado de nuestra lista, la verdad que cumplió las expectativas muy bien. Si bien la interna era dentro del Frente Justicialista, que por ahí concentró un poco la atención, que era también previsible lo que esperábamos, nosotros, si bien no era un interno, un espacio dentro de las mismas fuerzas, teníamos una competencia dentro de la oposición que pudimos ganar, ser la lista de la oposición más votada y tener que encabezar ese proceso de cara a noviembre, de ser la lista de la oposición más votada, que los cañadenses nos eligieron para poder competir con el oficialismo y también la lista de senadores y diputados de Juntos por el Cambio, que ganó Cañada de Gómez y que en total sumó 4.500 votos. Nos da también la perspectiva de que para noviembre tenemos un gran potencial para seguir creciendo y sumando votos. Muchos nos dijeron de que en noviembre nos votaban a nosotros, pero que en las PASO se metían a participar en la interna del oficialismo, de justicialismo, y también nuestros fiscales pudieron ver que había muchos votos blancos o anulados, que muchos estaban anulados porque votaban a Karina Mozoni y a nosotros, lo cual también quisieron participar en la interna sin dejar de votarnos a nosotros y bueno, eso se anuló. Bueno, hay que explicar bien cómo es el sistema electoral, hay que seguir haciendo docencia campaña tras campaña, así que bueno, sin dudas para noviembre va a ser un mano a mano con el oficialismo y le pedimos que nos sigan acompañando, le seguimos agradeciendo, pero que esto recién comience. Jugamos el primer tiempo, nosotros con la dificultad que no teníamos paso, no teníamos que definir nada, ya pasábamos directamente a noviembre, así que ahora arrancará mucho más fuerte para nosotros la competencia definitiva. Como vos decías, Matías, un mano a mano con el oficialismo y bueno, también teniendo en cuenta cómo se van acomodando las fichas para lo que va a ser noviembre, más allá de que bueno, diste una explicación, pero también más detallado, ¿cómo ves el panorama para todo lo que queda? Bueno, también genera mucha expectativa el resultado a nivel nacional, frente de todos, del generismo, el generismo local identificado con el oficialismo, ha hecho una muy mala elección, juntos por el cambio ganó por más de 10 puntos la provincia de Santa Fe y también nosotros en la práctica se nos complicó un poco hacer la campaña con cuatro candidatos, senadores y diputados, bueno, ahora eso se va a unificar y creo que los cañadenses, como los santafesinos, como la mayoría de los argentinos, han elegido en esta elección intermedia dar un mensaje de disgusto con el oficialismo, con el oficialismo nacional, con el oficialismo provincial, y acá en Cañada va a pasar lo mismo con la general de noviembre, de votar a la oposición, de enviar ese mensaje, sobre todo en estas intermedias, y bueno, ahí creo que somos la primera opción dentro de la oposición para canalizar ese mensaje, así que, bueno, trabajaremos muy duro para poder cristalizar la lectura del mensaje del voto de ayer y que, sin dudas, nos van a acompañar. Matías, ¿qué evaluación haces de lo que fue tu equipo de trabajo en todos estos días? Y bueno, que seguramente te van a seguir acompañando en los próximos meses y también todo aquello que pueda sumarse. Bueno, nosotros tenemos siempre las puertas abiertas, todas las campañas se suma gente nueva que se acerca por, obviamente, el ejercicio de la campaña, y nosotros en esta lista, en esta elección, conformamos cuatro partidos. Y la verdad que tengo que felicitar y agradecer la militancia y la convivencia que se tuvo porque dentro de esos cuatro partidos había tres que llevaban candidatos a senadores y diputados, así que ayer se fiscalizó en forma conjunta, se repartió el voto en forma conjunta, se militó y se trabajó, se recibió a todos los candidatos por igual. Eso es, cuando nos decían en la calle, pónganse de acuerdo todos juntos, súmense, no se peleen más. Bueno, dimos una muestra de eso, de que podemos convivir, que debemos convivir, y que debemos dar el ejemplo. Así que, también muy satisfechos por eso. Recién se fueron algunos dirigentes, Gerardo Colotti, Ricardo Formenti del PRO y la coalición cívica, que estuvimos completando el tema planillas, y, bueno, a disposición para seguir trabajando en la campaña de acá en noviembre. Quienes integran la lista de concejales estuvieron hasta última hora de ayer esperando los resultados. La verdad que cansados, porque fue largo la jornada de ayer, pero contentos por el resultado, que superó la expectativa, porque sabíamos que la interna del oficialismo, del justicialismo, iba a concentrar la atención, y pudimos romper esa polarización, estar dentro, muy cerquita, dentro del pelotón, del primer pelotón de los tres más votados, y, bueno, de cara para noviembre, con las pilas recargadas, aunque tengamos ojeras, y la voz tomada de los gritos de ayer, y de pasar los datos para completar las planillas, pero, bueno, anoche descansamos bastante bien, hoy nos levantamos muy tempranos, y ya llegamos al comité para prepararnos, ya de cara para noviembre.